Bienvenidos de vuelta a todos ustedes, aquí estamos con más de Game Interview, más de Rack Shock y más de Crash Bandicoot. Señor, usted me estaba diciendo, cuénteme acerca de su experiencia, me dice que ha habido maltratos acerca de YouTube. Me siento como, qué asco decirlo, pero me siento como bien señorita Laura, cuéntanos de su maltrato de YouTube. Haz que pase el desgraciado de Google. Que pase el desgraciado. Ay Dios de mi vida, qué horror, qué horror. Pero sí, o sea, cuéntame, tú me dices que viviste una vida difícil al hacer esto de querer animarte a hacer videos y has estado, has sido mucho sacrificio, me cuentas, ¿verdad? Sí, ya son, te digo, cinco años. Sí. Ya de manera, bueno, con la intención de ya irse a lo profesional. Se me está yendo la voz. Cuidados, cuidados. Yo sé lo que te refieres y es el del business. Sí, ya, ya estoy bien. Sí, te digo que han sido cinco años. Siete canales, si mis cálculos, si mis cálculos son correctos, son siete. Sí. Y pues sí, desafortunadamente, al momento de mudarse de canal, pierdes infinidad de suscriptores. Sí. Los únicos que se quedan son así los súper, súper fans. O sea, ahí todavía hay gente que me recuerda de mi primer canal, de los que te digo, pero son así nada más como tres y me dicen, no, aún recuerdo cuando te llegué a ver en tu primer canal, que fue bla, 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 y te quedas así de, ah, no, ma, qué chingón es ver cómo los fans te siguen. Sí. Y eso es muy halagador porque, o sea, cada vez que, pues soy muy emotivo a veces, me gusta mucho expresar mis sentimientos, entonces en algunos videos hago eso. Sí. Porque me pongo así como sentimental, nostálgico, cosas así. Sí. Entonces me gusta mucho ver las palabras de apoyo así de cómo dicen, yo te apoyo siempre, puedes contar con nosotros, no te rindas, ese tipo de cosas, la verdad, son, son muy buenas, muy chidas. Grandes motivantes, cierto. Ajá, muy motivantes, muy emotivas, y la verdad es que sí, se siente muy, muy, muy chido ese tipo de cosas. Y sí, este, o sea, hasta la fecha he seguido luchando. De hecho, te quería preguntar. Sí. ¿Tú eres, de dónde eres tú? ¿De qué estado eres? Eh, yo soy de Sonora, soy del norte. Sonora, Sonora. De, es el, vendría siendo, el noroeste, el noroeste. Está todo el Golfo de California, y en sí el Golfo de California está Sonora. Ah, ya, 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 ya. Es que, es que, hace cuenta que durante, bueno, desde que yo creé Red Shock, tengo un amigo que siempre me apoyó. Sí. El único que me apoyó, se llama Francis. Bueno, le dijo Frank, y este güey es de Sinaloa. Ah, es de muy cerca. Ahora te preguntaba, porque están, este, por, por la distancia. Y ese güey nada más lo he visto una sola vez en mi vida. Sí. Guau, yo, por ejemplo, a un amigo, a un amigo que le mando un saludo muy, muy cálido, eh, Hagen, por ejemplo, él es de Guadalajara, y nos llevamos muy bien y todo, pero a él no me lo he visto una vez en mi vida, porque, y porque él vino. ¿Hagen was? Eh, eh, perdón, dije Hagen, dije Aben, ¿qué no? Aben Harry. Ah. No, Hagen, Hagen es de Mexicali. Ah, ya. Que también está un poquito, está un poquito más cerca. Ah. Está más cerca de acá, está más, él está todavía más al oeste que yo, pero esa es otra historia. Pero también le mando un saludo a Hagen, Hagen es un hombre con madres, tú, tú sabes que te quiero, Hagen, de la manera más heterosexual posible. Pero sí, o sea, mmm, sí es cierto, la verdad, eh, internet hace que los, es como si dice, que las distancias sean más cortas y te haces amigos de gente que nunca pensarías, tocas gente que nunca imaginarías, de repente gente de Venezuela que te dice, me encanta tu trabajo, sigue así, o gente de, no sé si, si te llegas a ver, por ejemplo, a mí me encanta, soy muy curioso ver ahí el canal de YouTube, las estadísticas, y luego te dice, eh, ¿tienes vistas de Checoslovaquia? Y yo, chido, ¿dónde queda eso? Y luego te sales con esas mentalidades, ¿no? De que, eh, pues, ¿por qué me van a ver la gente? O, o Arabia Saudita. Yo sí me quedé una vez de que son doce vistas de Arabia Saudita, y yo de... Sí, 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 sí he checado eso, últimamente no lo he hecho, pero sí, este, me gusta cuando comentan. Sí. Ese tipo de cosas. Sí. Me hace poco un, una persona me comentó que, ya no me acuerdo muy bien, pero según yo me decía que él y sus hijos, o su hijo, me, le gustaban mis videos, porque eran unos de Mario Bros. Sí. Y, este, y eran de, de Holanda. Y así de, no manches, de Holanda, qué chido. Hasta le dije, ¿qué tal está ya el país? Porque siempre me ha dado, este, curiosidad de que escucho de, de lugares como Holanda, o, o Irlanda, o, este, ¿cuál era el otro? Nueva Zelanda. Sí. Siempre he soñado con ir a esos lugares. Pero siempre me da curiosidad, entonces le pregunté y me dice, no, pues, está muy bonito y todo. Ahí cuando vengas, si quieres, este, te damos hospedaje. Y dije, ay, gracias, o sea. Sí, nomás. La, la, la calidez con la que te puede recibir una persona por, por tu trabajo es algo. Impresionante. Ajá. Algo, algo hermoso. La verdad es que sí. Mi intención siempre ha sido cuando hago mis videos, eh, no hacer algo así como tú eres el cliente, yo soy el que está trabajando para ti, sino como la intención de crear una, una comunidad de amistades. Sí. ¿Me explico? O sea, yo no soy un, un, un chico que está haciendo videos, sino que trato de, de ser tu amigo. O sea, trato de estar ahí contigo en ese momento en el que estamos jugando. Sí. O sea, si por mí fuera, le daría el control y le daría, le diría, juega conmigo tú al que me estás viendo. Obviamente no se puede. Sí. Obviamente por, de vidas limitantes, porque no nos podemos hacer miles de pedacitos y repartirnos con todos, pues no podemos hacer eso, pero. Ah, eso, eso, eso yo creo que es la esencia, por ejemplo, cuando se hace gameplays, es la, el verdadero, yo, yo también, ese es el verdadero motivo. Oh, no. El verdadero motivo por el cual uno debería hacer gameplays, no tanto por querer ser popular, por querer hacer dinero, por querer hacer X o Y cosa, pero el verdadero motivo debe de estar el querer estar compartiendo. Momentos. Sí, pues metafóricamente el sillón. Sí. Con la persona del otro lado del monitor, porque nosotros no sabemos a quién vamos a llegar, pero si nosotros los tratamos de la mejor manera y somos de lo más dinámicos, despiertos, atentos, pues obviamente que, pues vamos a agradar. Sí. Ese es, ese es, creo que el verdadero motivo que tenemos que tener. Sí, y es, es exactamente esa la idea con la que traté de, de fundar este Red Shock. Sí. Porque de hecho, o sea, yo siendo de honesto. Sí. Procuro a, procuro no enseñarle a la gente que conozco así, que esté cerca de mí, procuro no enseñarle mis, mis videos o mi trabajo. Sí. Por esa misma razón, porque me empiezan a preguntar, oye, ese, ¿crees que me puedo meter contigo? Sí. O, o, ¿cómo le puedo empezar a hacer videos? Y, y tú notas, tú ves en su mirada o la forma en la que te lo preguntan, que lo único que quieren es fama o quieren ser populares o, o quieren estar en, en lo, no me acuerdo quién me lo dijo, en lo más in, ¿sí me entiendes? Sí. En lo que está de moda. Sí, te explico. Y, 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 y tú te, y tú te quedas así de, güey, o sea, es que esa no es la intención, o sea, la intención nunca ha sido eso, sino como, como tú dices, como te digo, compartir el sillón, compartir el momento, que sientan que estás ahí con él, o sea, que tienen un amigo, no, no, este, pues no, algo, algo popular, o sea, como la gente que ya ve al Werber Tomorrow, que cada quien sus gustos, repito, a mí no me gusta, este, ese güey, por ejemplo, ahorita está de moda hasta en la boca de los niños de primaria, nada más porque está de moda. De hecho, he llegado a considerar que en el momento en el que, en el que me pase eso, yo creo que sí me voy a retirar un tiempo porque no me gustaría ver eso. Sí, de que de repente llegue gente y que tenga una camiseta, no sé, me acuerdo, por ejemplo, hay un animador que me encanta a mí, eh, Ben Ward, eh, Ben Ward hace una caricatura que se llama Hora de Aventura, no tanto, no tanto su trabajo per se, pero me gusta más la mentalidad que él tiene, el estilo de pensar, es muy interesante, y, y Ben es lo mismo que dice, Ben Ward dijo, el, mi personaje antes se llamaba eh, Ben, no se llamaba Finn, pero no me gustaba pensar la idea de, de que mi nombre estuviera en los pantalones de un hombre gordo. Entonces dije yo, no, sí, creo que ese es el costo de la popularidad y de, 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 pues que de repente tú llegas y la gente te sigue no por tu, no por ti, sino te sigue por, por los malos motivos, pues por borregada. Sí. Que eso es, ah, es, es algo, algo que no se vale. Ahorita, ahorita nomás como comentario, ah, no me di cuenta. Eh, no sabía de eso. No sabía de los leones. Eh. Ah, ¿no lo habías jugado? No, te digo, jugué bien poquito, este lo jugué bien poquito, eh, en realidad mi fuerte, mi fuerte de chiquito fue, fue el Nintendo. Pero, gracias al, a la tecnología y a que me volví luego un coleccionista, entonces fue cuando empecé a, a introducirme a ver juegos nuevos y este por ejemplo, eh, todo lo de la PlayStation, apenas lo estoy jugando, la, por ejemplo, la primera vez que jugué Crash 2, lo jugué en un gameplay y fue mi primera reacción y mi primera, mis primeras, cómo decirse, patadas y golpes y arruñazos que me hice. Y lo mismo que está pasando ahorita, ahorita mientras estoy jugando contigo, esta es la primera vez que vivo la experiencia con, con Crash 3, pero algo que sí me han dicho mucho de estos juegos es que, definitivamente, cómo se dice, ah, ok, oh, para más poder oprime sí, y luego sí, sí, ah, ok, chido, chido one. Pues, como te digo, eh, estoy primero, no, la primera experiencia que tengo con este juego y estoy platicando contigo, pero, es interesante porque, pues, tú ya lo has jugado antes, pero yo no lo he jugado antes, entonces, en cierto modo, si me llego a perder o si llego a suquear demasiado, pues, ya sé quién puedo decir, sí, ya sé quién le puedo pedir su ayuda, así es que, no me abandones, no me abandones, no me abandones, haré todo lo que pueda. Haré todo lo que pueda. Sí, y si hubiera una manera de poder aventar a través de, de, de Skype, el, el control te lo aventaría así de, y tú, que tú, que tú controlaras. Así pasarlo. Sí, de, y de esa manera que puedas tú aventarte ciertos niveles, porque me imagino que, que tú te, tú, tú has de ver, he practicado muy bien este juego, porque me dices que es uno de tus favoritos de, de la Play, ¿verdad? Sí, de hecho, crecí con él, el, el uno y el dos, este, nunca los acabé de chiquito, porque la verdad es que sí se me hacían muy difíciles y el tres fue mucho más fácil. Sí. Entonces, este, el uno hasta hace poco lo acabé en un PCP que me había comprado, desafortunadamente lo tuve que vender. Sí. Este, no manches, o sea, el, el, la batalla final del uno contra N Cortex. Sí. No, 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 fue, fue, fue el infierno así. En fin, el infierno encarado así. Sí. Y te juro que me sentí este, sentí así como uno de esos logros de tu vida cuando lo acabé, porque dije, por fin, después de tantos años lo puede acabar. Sí. Y aparte, como lo estaba jugando sin, sin trampas, porque ya ves que en el emulador puedes jugar y hacerle así que guarde en determinado momento y si te matan regresarte. Sí. En el PCP no se puede. Entonces, si sacabas Game Over, tenías que regresarte como cinco niveles antes porque la partida se guardaba ahí. Sí. Entonces, este, cuando pasaba eso, pues otra vez vuélvete a pasar todos los niveles que estaban súper difíciles y regresa contra N Cortex y a ver si puedes matarlo. Sí. Entonces, sí, no. Fue, fue así, guau. O sea, me sentí tan orgulloso de haberlo acabado. Y de hecho me hubiera gustado subirlo a YouTube cuando lo acabé, pero pues por por todo lo ocupado que estoy. Sí. Es un trabajo este, poder hacer algo así. Sí. Espero algún día poder hacer toda la guía de los tres de Crash. Espero. Un día de estos. Créeme, créeme, mientras haya, mientras haya vida hay oportunidades. Es que quién sabe qué es lo que va a ocurrir dentro de unos años, que van a lo mejor luego de un, de... ¿Quién quite? A lo mejor en un par de meses de repente te animes y te avientes y la verdad que cuando lo hagas, me lo hagas saber para poderte de mínimo likear el video. ¿De Crash? Sí, de Crash. Ah, pues el día que me veas este, te aviso, pero te apuesto que te vas a morir de la risa porque me imagino ya has visto cómo juego y... Sí. Y me clavo muchísimo con el juego. Esa caja se te va a convertir en metal. Ya lo noté. Ya lo noté. Yo no sabía que hacía eso. Sí, pero a ti por la mala también. Sí, yo lo vi y yo de... Ah, mira, qué chido una caja. ¿Por qué está dando vueltas? ¡No! Pero ni modo. Oye, y... Bueno, estábamos hablando y de repente nos fuimos en la conversación. Platícame un poco más de... ¡Oh, no! ¡Soy un sapo! Platícame más un poco acerca de... de... Pues de... De tus historias acerca de tu relación con YouTube. Esa relación agridulce que tuviste y esos cambios que hubieron. No solo contigo, sino también con tus amigos me estabas platicando, ¿verdad? Y gente que tú conociste. Sí, pues en ese entonces, te digo, éramos... Pocos. Ah... Sí. Los pocos, los que pues estaban subiendo constantemente. En esa época cada quien subía así, pero a lo random. O sea, así de... Me, pues se me antoja subir casual el trailer de... No sé, tal vez Halo 3 en esa época. Pues no había pedo. O sea, las visitas que tuviera estaban chidas y no, pues no había pedo. Y viéramos pocos los que pues estaban subiendo constante. Sí. Este... Yo fundé Red Shock porque quería hacer un machinima. No sé si sepas que es un machinima. Oh, sí. Bastante enterado. Ah, bueno. Este... Mi inspiración para empezar esos videos fue el último player. Oh. De hecho, a ese güey, a ese cuate le debo mucho porque... Por una temporada estuve platicando con él y me daba recomendaciones, me decía qué podía hacer y con sus videos aprendí bastante porque pues sí, él ya es mucho más mayor que yo. Sí. Ya tenía mucho más experiencia. Él también quiere estudiar cine. Entonces, este... Ya sabía así de cosas de cine, de tomas, de música, de edición, de todo. Entonces, este... O sea, a mí me ayudó bastante. De hecho, con sus videos, con sus consejos, yo compré mi primera capturadora. Y bueno, el chiste es que se me ocurrió hacer un machinima. El único en la historia de la humanidad, tal vez. Porque fuimos los primeros y únicos en hacer un machinima de Wii en español. Canijo. El juego era como una especie de imitación de Halo. Se llamaba The Conduit. Sí, sí lo conozco. Bueno, pues ya te habrás... No sé si habrás escuchado toda su historia de cómo prometía hacer así el Halo de Wii. O sea, convertirse en una saga impresionante. Sí, pero no llegó ni a la... ¿Cómo se dice? Al objetivo inicial de que el primer juego fuera... Que diera esa expectativa, sí. Sí. Sí, y pues como yo en ese entonces nada más tenía Wii, o sea, no, no, ni siquiera podía jugar en la PC. Pues estaba maravillado con ese juego. Y te digo, mi amigo este Frank, el cofundador de Red Shock, este, me... Ya te perdiste esa caja de allá abajo. ¿En serio? Sí, tenías que saltar antes de esa caja y luego... Pero bueno, este... Entonces hicimos ese machinima. Hicimos tres capítulos nada más. Sí. Porque era súper difícil grabar ahí porque no tenía modo machinima. O sea, tenías que esconder la pistola. La tenías así con el personaje y esconderla así hasta abajo era un infierno. Y luego las personas que querían ayudarnos eran menores, o sea, eran más pequeños que nosotros, los que actuaban ahí para moverse. Entonces de repente así de, mi mamá me está diciendo que me quite, tengo que irme, o voy a comer. Y ya no regresaban. O sea, era así espantoso. Muy difícil, sí. O sea, tratar de cumplir ese sueño fue así el infierno. Entonces este... Pues hicimos lo que pudimos Frank y yo. Sí. Te faltó una caja, qué feo, eso es horrible. Es horrible cuando te queda una caja. Sí. Y entonces pues hicimos eso. De hecho ahí es de los pocos videos que me quedan. Se llama The Conduit, pero es así como escrito a la Spanglish, The Conduit, con un signo de interrogación. Hicimos tres capítulos y ese fue así el primer video profesional como tal que hice. Y pues después ya empecé, te digo, con lo de las reseñas de cine, empecé a hacer más gameplays, empecé ya a darle mi estilo. O sea, como todos yo creo, o al menos casi todos, empecé súper amateur, con una cámara súper así, no manches, o sea, de esas de VGA de celular, empecé con eso. Entonces este... Pues como te digo, o sea, vas creciendo. Pero el problema aquí es que si tan solo YouTube hubiera respetado un poco mi canal, posiblemente ahorita ya trabajaría, yo creo capaz hasta en una televisora, porque me han ofrecido este trabajo en una televisora. Sí. Pero por los estudios no pude. Ahorita, por ejemplo, no sé, o sea, yo creo que sería una versión muy diferente de lo que estoy viviendo ahorita. No me quejo, me siento como de esos ermitaños así que eran súper famosos en su época y por X o Y cosas se fueron así como en modo ermitaño y ahora le enseñan a un nuevo aprendiz a todos los secretos que tienen, ¿no? Algo así. Sí. Así me siento. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas y quién me imaginara que luego de unos años uno estaría haciendo algo completamente diferente a lo que uno pensaba en un principio y a veces así pasa. Y créeme que hasta ahora lo que yo he visto que tú has hecho, la verdad, todavía tiene futuro. Todavía yo estoy seguro que hay más de Alex para rato, la verdad. Yo espero que sí, ¿eh? Me encantaría tal vez llegar a abuelito, o sea, ya viejito y seguir haciendo mis videos. Obviamente ya no con el mismo estilo porque yo creo que ya no se vería muy bien. Sí, obviamente, pero al menos ya a lo mejor un diferente enfoque, una diferente manera. Ajá. Si fuera, por ejemplo, en cine, un crítico de cine, la verdad es algo que no tiene edad, por ejemplo. Sí. Y es algo buenísimo de poder platicar. Pues, mira, vamos a dar aquí una pequeña pausa y continuaremos entonces hablando más con aquí este hombre Red Shock, Alex. Carnales, sigan pendientes porque mañana la conversación se pone controversial. Así es que... Bueno, carnales, bye bye.